Chicos, ¿Cómo están? ¿Ya salieron de clases todos? Ya es viernes, ya es viernes y se me ocurrió hacer un directito con ustedes Bueno, para jugar Desastres Naturales, algún otro juego de Roblox que ustedes me recomienden también Un saludito también para todos los que se han hecho miembros chicos, muchísimas gracias a todos Y bueno, vamos a empezar ya, ya muy, muy, muy pronto chicos A ver, vamos a meternos a Roblox, me voy a meter a Roblox Y he comprado un servidor privado chicos, para que me puedan seguir y podamos jugar aquí juntos A ver, me voy a ir al servidor y ahorita me dicen si se ve Los primeros que van a poder unirse son los miembros del canal que son mis amigos Porque en miembros del canal chicos, hay una opción donde yo los puedo agregar a Roblox Vamos a esperar, ¡Eh! Están entrando, están entrando ya, he visto a Daniel, Brad Ok, 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 creo que todos están ahí arriba Chicos, voy a perder para ir con los suscriptores Ya está todo el mundo entrando, bien, 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 bien Espero que estén aquí chicos, espero que estén en el chat los que lograron entrar A ver, voy a perder a Drede, voy a perder a Drede De seguro que voy a intentar perder a Drede y ni siquiera voy a poder porque en todo hago F chicos A ver, ¡Al volcán! ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver, ¡Oh! Son un montón, eh Creo que ya llenaron aquí la sala ¡Wow! ¡Vean todo esto! ¡Vean todos los suscriptores que están aquí! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Hola a todos, hola a todos! Ani, Birobi, también Brad, Kazan, Dan, Daniel, Diki, Dylan, Edwi, Efraxi Tienen nombres bien raros algunos chicos Eh, Elite, Eliam, también Jiménez-Balak, Lina Rosa, Neynar, un montón Tomás también por aquí ¡Wow chicos! ¡Somos muchísimos! ¡Eh! ¿Están listos para los desastres naturales? ¿Están listos? ¿Están preparados? Vamos a ver si todos sobreviven Vamos a ver si todos sobreviven Vamos a empezar una nueva rondita ¡Uh! ¡Ya empezamos, eh! Ya empezamos a ver qué es lo que nos toca por aquí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Estamos aquí como que en una gasolinera Por acá está la tienda ¡Híjole! Se ve que ya está llegando las nubes aquí muy negras ¿Va a llover o qué pasa? Espero que no sea el tornado porque el tornado siempre me deja sin pelo ¡Ey! Vean, todo el mundo me está siguiendo ¡Vamos a bugear el juego! ¡Vamos a bugear el juego! ¿Qué es esto chicos? Es como tormenta de arena, ¿no? Es como una tormenta de arena Vean, aquí todo el mundo está ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos los suscriptores! Que se pudieron unir Ahorita vamos a actualizar chicos Para que más de ustedes puedan unirse Para que todos alcancen, ¿ok? No se preocupen Que todo el mundo va a alcanzar Tormenta de arena Esquiva los objetos voladores Dice ¿Ok? Ok, pero pues yo no veo que vuele ningún objeto La verdad Esto se ve súper feo chicos No alcanzo a apreciar nada del juego No puede ser, no puede ser, no puede ser A ver, a ver, a ver, a ver Oigan, y no vuela ningún objeto ¿Pero qué es esto? Pero, uy, no, ya están volando los objetos Ya están volando los objetos Retiro lo dicho Retiro lo dicho Retiro lo dicho Cúbranse mejor Mejor métanse acá a la tienda Para poder sobrevivir ¡Ah! ¡No veo nada! ¡No veo nada chicos! A ver Vamos a Vamos a resguardarnos aquí en esta orillita Y yo creo que aquí Vamos a salvarnos Cuidado chicos Que todo está volando Todo se pone muy feo ¡Uy! ¡Ahora sí eh! ¡Uy! ¡No, no, no, no! Ahora sí estoy perdiendo Ahora sí me bajó algo de vida Déjenme pasar, déjenme pasar Ok, ya me dejaron pasar Me dejaron pasar Chicos Excelentemente Bien Yo quiero Espero algo más fuerte chicos Igual ahorita podemos comprar Más desastres Para que sean unos dos o tres Desastres Desastres por ronda Y que se ponga esto Más complicado Porque esto está muy fácil Esto está muy fácil para mí Yo que soy Lucky Pro Por favor Necesito más dificultad ¿No? Necesitamos un poquito más De dificultad ¿Y esto a qué hora se acaba? ¿Y esta ronda a qué hora se acaba? ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Aquí me hacen todos bolita Yo creo que así nunca voy a perder Mira Todos los suscriptores Me están protegiendo aquí ¿Eh? ¿Y esto qué le pasa? ¿Se está quemando? ¡Y miren eso! Prácticamente todos sobrevivimos La primera ronda Es que todos los seguidores De Lucky Son unos pros Son unos proazos Chicos Un saludito A ver Les voy a estar mandando saluditos Acá en el chat Hola Lucky Dice Hola para Rosa Hola para Isaac Hola también para Dana También para Diana Para Luisito Para Aquino También para Christopher Para Blanca Un saludito Para Juan Para Manuel Chicos Saluditos para todos A todos los que están en el chat A todos los que me están acompañando aquí A ver Quiero ¿Dónde entramos ahora? Ok No sé cuál mapa sea este Voy a leerlos en el chat de Roblox A ver qué están diciendo Hola Saluda Me dice Efrasis XP Hola a todos chicos Hola a todos los que me siguieron Max Pro También está por acá Wow Chicos Todos En un ratito más También va a ser una ronda Solo con miembros del canal Ahorita les voy a explicar A los miembros Cómo van a poder ver el enlace Para que se unan conmigo También A ver chicos Vamos a subir por aquí ¿Y cuál creen que sea el desastre? A ver Hagan sus apuestas Yo digo que va a ser Ah ya dijo Aquí lluvia de meteoritos Ok Cuidado Chicos Lluvia de meteoritos Nos puede caer uno en la cabezota Y estaríamos perdidísimos A ver Advertencia Lluvia de meteoritos Cuidado con lo que cae del cielo Porque podría acabarnos ¿Dónde nos metemos chicos? Miren Esto está ya muy destruido Pues qué importa Nos metemos aquí ¿No? Vamos a meternos aquí Rápidamente Uy cuidado Me quiero trepar Ay no Ay no Está muy atorado Está muy atorado esto chicos A ver La lluvia de meteoritos Está fácil Está muy fácil Hasta la puedo pasar aquí afuera Miren Sin problema Sin problema Soy todo un pro Hombre A mí no me cae ningún meteorito Aquí Aquí estoy a salvo Creo que aquí estoy a salvo Aquí estoy bastante a salvo Chicos ¿Qué tal? Ya es viernes ¿Qué van a hacer el fin de semana? Bueno La verdad es que no se puede hacer mucho En estos tiempos ¿Verdad? Hay que estar encerrado ¿Qué películas van a ver? Díganme en comentarios chicos ¿Qué películas van a ver? Yo estoy viendo ahorita Pura película de terror Porque es octubre El mes del terror El mes de Halloween Ah También les tengo una sorpresita Me voy a disfrazar En Halloween De un personaje Que les gusta Bastante a ustedes Después van a ver ahí Los videos Tal vez en Family Uy Cayó ahí un meteorito Y acabó con varios suscriptores Después van a ver ahí En Family chicos ¿De quién me voy a disfrazar? ¿De quién creen? ¿De quién creen? A ver Los leo Los leo Quiero leerlos Quiero leerlos Mientras se inicia La siguiente ronda Voy a leerlos chicos ¿De quién creen Que me voy a disfrazar? Ya somos 5200 aquí Wow chicos Muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias A todos Los que están aquí En el directo A ver Voy a habilitar El modo lento En el chat Y solo miembros A ver Vamos aquí ¿Se puede guardar esto O no? Oiga No me deja guardar nada Algo está pasando aquí Algo está pasando aquí ¿Cuál es la miniatura Que tengo para este video chicos? A ver Déjenme voy a YouTube Porque Tengo mis dudas No Si está bien Ok No le puedo mover A lo del chat No entiendo por qué No entiendo por qué No le puedo mover A lo del chat Pero bueno Estamos ya en una nueva rondita Chicos De desastres de desastres De desastres naturales Saludando No 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 le crean Él no es Soy yo Soy yo Vengan Síganme No Todo el mundo se quedó Con el look y falso Es un suscriptor Que se vistió de mí Oye Te quedó Excelente Prácticamente es lo mismo Oye Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a la parte de acá de arriba Y creo que sí tocó un volcán ¿No? ¿Qué tocó? Sí es un volcán Ok Sí suben las partes del volcán Hasta acá Hasta arriba Cuidadito Cuidadito chicos Que aquí sí estamos Peligrando un poco Aquí sí estamos Peligrando muchísimo Cuidado 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 Todo mundo sálvese De hecho nos hemos salvado Bastantes ¿Verdad? Creo que estamos todos Aquí en el juego Ya está lleno el servidor Pero no se preocupen Que ahorita van a poder Entrar ustedes también Eh Está muy fácil Está muy fácil Salvarnos del volcán Desde acá Me voy a tirar Wow Uy no Mala idea Creo que fue mala idea Tirarme ¿Verdad? Ay no 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 Qué mala idea fue tirarme chicos He perdido Pero ¿Saben qué? Nos va a servir Porque ahora voy a comprar Un desastre extra A ver Power up Me cuesta 100 Robux Madre mía Pues venga 100 Robux más Y sería un desastre Más uno extra Venga Vamos a darle Vamos a darle chicos Que sean dos desastres En la siguiente partida También aquí venden manzanitas Para recuperar vida Eso no lo voy a usar Eso no lo voy a usar Porque Eso es trampa chicos Eso es trampa A ver Miren ahora si hubo menos sobrevivientes Nada más Brad Jamil Virop Y no me acuerdo Quién más Ya no los alcancé a leer Todos A ver chicos A ver chicos Ahí me están pidiendo saluditos Ahorita saludo a todo mundo chicos Porque por alguna razón No alcanzo a ver bien aquí Este No se me está actualizando No se me está actualizando acá En el En el streamlabs No se me está actualizando A ver Llegamos ahora Como que a la NASA ¿No? Estamos como que en la NASA Muy bien Vamos a subir por acá Rapidísimamente Rapidísimamente Uy cuidado Uy cuidado ¿Cuál será el desastre? Recuerden que van a salir Dos desastres ahora ¿Qué desastres irán a ser? Ok Viene mucha nublazón por ahí Va a ser una lluvia Y si es una lluvia Es un problema Porque aquí No hay donde esconderse de la lluvia Uy no 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 Ya me estoy pegando otra vez Vamos a subir mejor por dentro Y a esperar Los dos desastres A ver que desastres son los que tocan A ver que desastres son los que tocan chicos Uy no 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 Cuidado Cuidado Advertencia Tormenta Permanece bajo techo Y aléjate de las zonas Elevadas Ok Ok Es la tormenta chicos Muy bien Solamente va a ser ese Según yo tenían que ser dos Según yo tenían que ser dos desastres Solamente la tormenta ¿Es en serio? Ok Yo esperaba más la verdad Creo que aquí estamos todos a salvo Bueno Mientras estamos aquí a salvo Voy a saludarlos chicos A ver quién está ahí mandando saluditos Me voy a ir al directo A ver Vamos a ver Aquí está chicos Aquí está Aquí está Aquí está Ok muy bien Aquí lo voy a poner Y vamos a ver Y vamos a ver ¿Quién está mandando saluditos? Estrenen los emojis de Lucky Si chicos Estrenen los emotes Todos los que sean miembros del canal Estrenen los emotes Por favor Ok Al parecer no hay super chats Porque no me aparece aquí Así es que creo que estamos bien Un saludito para María Luz Un saludito para Caroline Un saludito para Melanie A ver chicos Aquí anda Blue Ahí anda Blue A ver Voy a ver si puede Entrar a la llamada Blue ¿Te puedes conectar conmigo A Discord Por favor Para ver si Me puedes ayudar Porque no estoy Viendo muchas cosas En el Stream Labs Según yo ya estoy Conectado en el Discord Pero Blue No entra A ver Algo pasó Chicos Algo Algo verdaderamente Raro pasó En mi Stream Voy a comprar Otro desastre Chicos Aquí Para tener Doble de desastres A ver Vamos rapidísimamente No me deja comprarlo Sofía Juega Está por aquí Kazana Dylan también Power up Vamos 100 Robux más Chicos Me voy a quedar En la pobreza Me voy a quedar En la pobreza Pero ya tenemos Mucho humo Aquí en la máquina Alguien que tenga Robux Que le ponga más Edificio de oficinas De vidrio Es el siguiente mapa Chicos Vamos a entrar ahí Y a ver Cuáles son los desastres Que nos tocan Uy 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 Cuidadísimo Cuidadísimo A ver Vamos Todo el mundo Sálvese 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 Quien pueda Aquí ya habíamos entrado No sé por qué Se nos está repitiendo Todo A ver Hola 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 hermano ¿Cómo estás? Hola a todos ¿Cómo están? Oye Hubo una tremenda F En el directo A ver A ver ¿Qué pasó? Es que inicié Inicié el stream Pero nadie me escuchaba Nadie me veía Entonces tuve que detener Transmisión Porque de plano No se escuchaba En mi directo Ajá En mi directo programado Entonces tuve que cerrar Volver a iniciar Pero al parecer No se me guardó miniatura No se me guardó Absolutamente Nada Eso estuvo Demasiado Demasiado Extraño De hecho Ahorita estoy viendo Porque Si 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 No se me guardó Nada 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 De hecho No tengo ni miniatura Del directo Estuvo super raro No sé si le puedo Meter la miniatura Yo aparte Tu no puedes ver eso ¿Verdad? No No puedo entrar A ver la configuración Pero si no No está la miniatura El título Si está Ah si mira Acá me dice Subir miniatura Hace cuenta Que todo me quedó Aparte Todo me quedó Aparte Estuvo algo extraño La verdad Ya Quien sabe Que habrá pasado Pero Inició normal Pero no se escuchaba Ni se veía Según esto Inició normal Pero Todo el mundo me decía Inicia Inicia Y yo ya había iniciado Estuvo raro Ok 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 Estuvo Entonces lo cerraste Y volviste a abrir Otro nuevo Ah Mande Lo cerraste Y volviste a hacer Uno nuevo Si Cerré Cerré directo Luego le di Volver a emitir Pero como que le di Así directo Nada más Este Y ya Entró Creo que ya metí La miniatura Ahora sí Todo Pero ya Demasiado tarde Demasiado tarde No pero como queda Está bien Porque creo que Si se actualiza Si se actualiza Creo que sí Ahí también Ahorita lo veo Como quiera Pero bueno A ver A ver chicos Estamos aquí Organizando todo El show Y de hecho De hecho En el streamlabs Me sale el chat Pero no se me actualiza De cuenta que nada No se me actualiza Nada 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 Del ¿Cómo se llama? Del super chat De miembros Del canal Eso Eso no se me actualiza Oh A ver A ver Eso sí está También bien extraño Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ahí sí Si hay un super chat Tú me avisas Ahorita te digo Sí, sí, sí Si hay un super chat Pues tú me avisas Para que no se me pase A ver chicos Vámonos Por una nueva ronda Ey Alguien le ha agregado Un desastre más Van a ser tres Venga Pues vamos ahí Vamos a ver Si podemos sobrevivir Los tres desastres Que han puesto Uy chicos Esto sí que va a estar Bien, bien complicado Tres desastres Madre mía Uy, uy, uy A ver Tenemos que meternos A una casa Chicos Todo mundo Resguárdese Por favor Ay no Que no sea la tormenta Esta de arena Porque no nos deja ver nada A ver Qué es lo que es Qué es lo que es Cuál es el primer desastre Sí, la tormenta de arena Es la que más odio chicos La tormenta de arena Ok, no pasa nada A ver Vamos, vamos, vamos Ahí está la tormenta de arena Uy, cuidadísimo Cuidadísimo Cuál es el segundo desastre Uy Lluvia de meteoritos El segundo desastre Lluvia de meteoritos chicos Uy No, 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 no No, no Nadie va a sobrevivir No, imposible Imposible Y todavía faltaba Un desastre más Vean No se ve absolutamente nada Pero qué es esto Pero qué es esto F Todo mundo pone F F Era imposible Y era imposible Vean Ni siquiera se alcanza a apreciar Un volcán salió al final Madre mía Madre mía Eso sí que fue Demasiado Eso sí que fue Demasiado Recuerden darle Like al video Chicos Recuerden que tenemos Miembros del canal Espero que se estén viendo Por ahí Y bueno Vamos a seguir con la ronda Vamos a cambiar chicos De servidor Para que entre más gente ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo creo que sí A ver chicos Todos los que entraron Muchísimas gracias Voy a cerrar Y vamos a entrar de nuevo A ver Ya cerré aquí Y para que iniciemos Una nueva ronda Pero con nuevos Me voy acá al servidor Vamos a cambiar Nuestro anuncio En el grupo Ahí está Y me voy a ir Por acá Por acá Por acá Por acá Desastres naturales Servidores Vamos a tener que Cerrar este servidor Ok No se desesperen chicos Voy a configurar Una nueva rondita Para todos ustedes Voy a regenerar El código Ahí está Creo que tenemos Nuevo código Y primero que nada Se los voy a poner Espero que se pueda chicos Ponérselos A los miembros Del canal En la comunidad Ahí lo van a tener A ver Todo mundo que es miembro Del canal Vaya a la comunidad Porque Ahí voy a intentar Ponérselos chicos A ver Vamos a ver Me voy a ir aquí A youtube A mi canal Ok Ahí vamos chicos Ahí vamos Me voy a la comunidad Y ahí le voy a poner Ok ok Para todos los miembros Del canal Únanse Al directo Ahí está chicos Todos los que son miembros Del canal Vayan a la comunidad A ver Se puede Creo que si se puede Creo que si se puede Poner el enlace Creo que si se puede Poner el enlace A ver Uy pero yo no entré Pero yo no entré F F por mi F por mi Yo no entré A mi servidor Yo no entré A mi servidor Esperen Denme un campito Por favor Denme un campito Por favor Ahí voy para adentro Abrir Perfecto Ok Ya estoy ahí Listo Listo Si creo que si Entraron los miembros Del canal Chicos Porque Habito 9000 Es uno De los que He agregado Como amigos Ya que se hizo Miembros del canal Fue de los primeritos Ok Miren miren Ya están entrando más Si exactamente Está funcionando Está funcionando Ahora entró Bunos 9999 Ey Ok ok Si no alcanzamos A completarnos Porque miembros del canal Creo que ahorita Somos 80 Nada más Vamos a abrirlo A todo el público Ok Todo mundo pendiente Porque lo podemos abrir Para todo el público Aquí está ya Bruno 999 Ey Que épico está Ese traje Ese traje morado Me gusta Está muy fresco Muy fresco Ahí andan unos jugando Ya me parece ¿Quién más ha entrado? ¿Quién más ha entrado? A ver Entró Roin 663 Perfecto Excelente Muy bien ¿Y quién más? ¿Quién más? Pues creo que ya Nada más somos nosotros Cuatro Y algunos estarán jugando La ronda por ahí Si miren Allá están algunos Sobreviviendo todavía Les están cayendo Meteoritos Por todos lados Vamos a ver Vamos a esperar A que lleguen para acá Chicos Todo mundo Los que son miembros Del canal Váyanse rápidamente A la comunidad Para que puedan entrar Al juego Todavía hay chances O háganse miembros En este momento Y van a poder verlo Por ejemplo Ahorita se acaba De hacer miembro Junior Hernández Te mandamos Un saludito Y ya puedes ir A la comunidad Y vas a ver El enlace Para que te unas Con nosotros Ya somos varios Ya somos varios Chicos Muy bien Muy bien Perfecto Bueno pues Vamos a iniciar Una ronda Con solamente Los miembros Seguridad en segundo lugar Se llama Es acá donde está Esta cosa gigante Las grúas Y todo eso Ok Aquí es difícil Sobrevivir Chicos Aquí si que es Bastante difícil Sobrevivir Me voy a poner Por acá Por en medio Podemos trepar Aquí también Bien Venga 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 Chicos Ok Espero que aquí Estemos a salvo ¿Cuál irá a ser El desastre? Hagan sus apuestas Yo digo que Un terremoto Un terremoto Aquí me gustaría Bastante Eh Habito Tiene Tiene un globo Verde Ese te hace saltar Bastante Ese te hace saltar Muchísimo A ver Chicos Se viene Se viene Se viene Se viene El desastre Se está Tardando ¿Cuál va a ser? ¿Cuál será El siguiente desastre? Vamos a averiguarlo Estoy esperando ¿Lluvia de meteoritos? Pero como les encanta Ahora poner lluvia de meteoritos Eh Ok Vengan todos Vengan todos No, no, no Hay alguien allá afuera Hay un suscriptor allá afuera Tenemos que rescatarlo No, no, no Vamos por él Vamos por él Chicos Espero que no sea una F Extrema Amigo no ¿Qué haces? David Suscriptor David Sígueme Sígueme Ahí no estás a salvo amigo ¿Qué haces ahí parado? Vente por favor Vente Vente David 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 No David ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te quedas ahí? Nada más falta que por querer salvar a David Yo voy a perder Ay no Mejor vámonos de aquí chicos David no se quiso salvar Ni modo Ni modo Tú te lo pierdes amigo Tú te lo pierdes A ver David David sigue Vean Ahí se ve al fondo David es todo un extremo Ahí se queda A la intemperie Y no le pasa nada Y no le pasa nada chicos Wow Ey Un montón de miembros ahorita Un montón de miembros ahorita También soy blue creo A ver Ay no 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 Cerré aquí Cerré aquí Ok Hola 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 Hay nuevos miembros Te los digo O tú los ves A ver tú 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 dilos A ver está Junior Hernández Que creo que sí lo saludaste ahorita Muchísimas gracias Que bienvenido es un Luquito Perfecto También llegó Sandra Milena Villada Herrera Te damos la bienvenida a Luquito también Bienvenida Bienvenida Y también está Brian Rodríguez Brian Rodríguez También Un nuevo miembro del canal Excelente ¿Quién más tenemos? Está Soy Blue Yo también acabo de entrar como Luquito Y está también Lucía Gómez de la Torre También igual Ok saluditos saluditos Lucía Bienvenida Bienvenidísima A los miembros Y para Nancy Torres Que hizo super chat De 50 argentinos Creo que son Dice Hola Luqui Soy Tiziano Te vemos siempre con mi hermano Tiago Y mi gata Kenia Mándanos saludos Gracias Saludos para Tiziano y Tiago Y bueno también para su gata Kenia ¿O cómo? Kenia Si se llama tal gato Está viendo Hasta el gato Está viendo los videos de Luqui Madre mía chicos Somos muchísima gente Y un gato ¿Cómo no? Claro que sí Claro que sí Díganme aquí Sus nombres de sus mascotas chicos La mía se llama Ah La mía se llama mía Mi mascota se llama mía ¿Cómo se llama la mascota de ustedes? ¿Tú Blue tienes mascota? Yo tengo una mascota Y se llama Nina Es un cuyo Nina y es un cuyo Oh si es cierto Si es cierto Pues chicos Muchísimas gracias A todos los que están uniendo Vayan a la comunidad Porque ahí chicos En la comunidad de YouTube Ahí está el enlace Solo para miembros Solo miembros Están ahorita aquí adentro Así es que Vayan al enlace Para que puedan unirse Aquí Yo los espero aquí Yo los espero aquí Uf ¿Quieren que juguemos otro juego? ¿Qué otro juego podría ser? ¿Qué otro juego podría ser? A mí se me está ocurriendo Hay uno que se llama El suelo es lava Y ese me gusta bastante Que tenemos ¡Uy! Un tsunami No, 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 no Esperen, esperen, esperen ¿Qué viene un tsunami? Ay no Ay no, 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 no F, 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 Sota No, el tsunami No, el tsunami ha acabado conmigo Y con los suscriptores Creo que también Nadie sobrevivió Sí Nadie sobrevivió al tsunami Chicos No me lo creo No me lo creo A ver Voy a ver Qué me están comentando Acá en la comunidad De miembros Ya lo vieron chicos Ya vieron el El enlace Déjenme veo Déjenme veo Ok Me parece que sí Ya tiene ahí algunos likes Ok Aquí espero que se estén uniendo Al juego Y vamos a hacer una última ronda De este Y vámonos A el suelo es lava Sí, sí, sí Vámonos al suelo es lava Chicos Para cambiarle un poquito Ya que no sean Desastres naturales Miren Dice aquí No hay sobrevivientes No sobrevivió nadie Madre mía A ver Tenemos un nuevo miembro Es Emma Merchan Caicedo Ok Te damos la bienvenida Eres un lookito También Muchísimas gracias A Peluso Gamer Que nos ha mandado 50 pesos mexicanos Y dice Saludos Pa' tres tacos Al pastor Bueno Peluso Te diré que Acá en Monterrey Los tacos Sí están Un poquito más caros Un poquito más caros Pero Pero sí se alcanza Sí se alcanza Un taco y medio Un taco y medio Sí Un taco y medio Y con agua Y con agua Porque Acá en Monterrey Chicos Si no sabían Ahora Ahora vivimos en Monterrey Y Blue Y Blue lo sabe Están caros los tacos Aquí Están caros Muchísimas gracias A todos chicos Muchísimas gracias Peluso Gamer Por esa donación Y también Nuevo miembro Ben K.J.D. Gamer ¿Verdad? Sí Perfecto Ya mejor lo que hice Fue abrir el chat directo Acá en YouTube ¿Cómo se está viendo el directo? Un poquito pixeleado ¿Verdad? Yo lo veo bien Y están saliendo Las alertas Por ejemplo Si sale cuando alguien Se suscribe Ah ok Ok Ah bueno Pues menos mal Con eso vamos bien Ah mira Me acaba de sonar aquí Me acaba de sonar aquí El Streamlabs Acaba de sonar Apenas Apenas Se me está actualizando Creo que Es lo del super chat No sé que ha pasado chicos Que apenas se me está Ay cuidado Me quemo 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 Todo por estar viendo acá Ay no 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 Esto se está quemando Ok Ok Esto se está quemando todo Esto se está quemando todo Vean 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 Aquí hay un amigo suscriptor Hola Caramelito 00711 Ay no 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 Ya no voy a sobrevivir a esto Ya no voy a sobrevivir Uy Perdió un amigo David David perdió Creo que era el David Que hace rato estaba ahí De extremo Con los meteoritos ¿No? Aquí estamos a salvo En la orillita Eh Bravo Y esta es la última ronda Chicos de desastres naturales Y ahorita nos vamos A el suelo Es lava Váyanse todo mundo A mi grupo de Roblox Porque ahí les voy a compartir El enlace Para que se unan Al suelo es lava Ahí si van a poder entrar todos Y después igual Una ronda con miembros A ver Ahí está Esto ya se hizo carbón Chicos Creo que hemos sobrevivido A varios de los desastres A varios mapitas Nos fue Muy muy bien Vamos a cambiar de juego Chicos Vamos a cambiar de juego Ok Me voy a ir aquí A juegos A ver Vamos a ver Chacachachán Espero hacerlo bien Chicos De florislava Perfecto Servidores Ok Vamos a configuración Vamos a generar un link Este Le voy a poner Que se puedan unir Mis amigos Y ahora 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 Se los voy a compartir En el grupo De Roblox Mío Ok Ah bueno Pero primero me meto yo Porque hace rato Se me hacía que casi yo Ni entraba A ver Primero me meto yo Y ahorita se los comparto Vean Ya estamos entrando Ya estamos entrando Creo que tenemos nuevo miembro Chicos Es Carla Velasquez Bienvenida Bienvenida Eres ahora nuevo miembro del canal Puedes estrenar tus emotes En el chat A ver Todo el mundo ya está en el grupo Todo el mundo ya está en el grupo De Roblox Ahí les va el anuncio Vámonos Vámonos Listos Ya estoy aquí Y los estoy esperando En Dolabito 9000 Entra pero rapidísimo Entra rapidísimo Ok Pues nada más somos dos Ah no no Ya entró Dami Ya entró Antropomorfo Familia Entran un montón Entran un montón chicos Muchísimas gracias a todos Por unirse Uy ya llenaron el servidor Super rápido Vean que el más pro de este El más pro de este servidor chicos Creo que soy yo eh Creo que estoy en la cima Con 350 puntos Y 67 supervivencias Ey Voy a agarrar el diamante El diamante es mío El diamante es mío Chicos me están llegando Que se han hecho miembros del canal Ahorita mismo los voy a leer Agarré el diamantito Que era lo que quería Y a ver A quien tenemos de miembro del canal Tenemos A Carla Que ya le habíamos saludado Tenemos también Alguien que nos ha donado Por aquí desde Chile Saludo para Felipe Y Ana Antonia Tapia Ok Saluditos De Copiapo Chile Y también Bienvenido Como miembro del canal A Máximo Alca Gamer Perfecto Ey chicos Y fui el único sobreviviente Ah junto con Abito Ok A ver chicos Vengan Los estoy esperando La próxima ronda Comenzará en 20 segundos Allá están los suscriptores Arriba saludando Hola a todos Hola a todos Venga chicos Que tal están pasando Que tal están pasando No puedo jugar Dicen algunos Juega Among Us Oigan También les quería decir Se me hace que los directos Los vamos a hacer Todos los lunes Todos los lunes Haremos directos Chicos Que les parece Buena idea Mala idea Les gustaría otro día Les gusta más los viernes Que día les gusta más Donde está el diamante Donde está el diamante Y el diamante Ay no Ya me lo ganaron Ay no Ya me lo ganaron Ok Creo que el diamante Me lo han ganado Acá me está sonando Chicos Que soy blue Ahora es miembro Del canal Ya tiene rato Eso Las alertas Van un poco lentas Ey Entró Kitty Entró Kitty Está Kitty Lucía Gómez Gracias Ahora eres miembro Muy bien Muy bien Muy bien Uy vamos a saltar De aquí a acá Hola Que salto tan extremo A ver Ustedes pueden Eh si pueden Si pueden Nos vamos a salvar Chicos Creo que nos vamos a salvar De la lava aquí Eh Dicen que si los viernes No los viernes Los lunes Soy miembro Dicen Ah como soy miembro Dicen Abajo aquí chicos Del directo Tienen un botoncito Que dice unirse Uy cuidado Uy cuidado No voy a perder Uy no 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 Uf Me salvé Eh Abajito tienen un botón Que dice unirse chicos Ahí es donde pueden ustedes Unirse al canal No sé si soy blue Ah no 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 les puede compartir Enlace de eso Pero está bien fácil Solamente denle al botón Que dice unirse Y así serán Este Miembros del canal Y pueden tener los emotes Pueden chatear conmigo Estamos haciendo un discord Que ya está a punto de quedar Para eh Platicar con ustedes por ahí También por ahí pasarles Los enlaces y todo Saludame Dice Quien es Quien es Quien es Ay no alcanzo a ver sus nombres Chicos aquí en el mapa Están muy chiquitos Pero bueno Los que se han unido A esta ronda Fueron Reclo Pacman Fantasma Eliam Damia Jiménez Pedrito Soli Antropomorfo Brunos Genex Y Sarks Y Max Mau Un saludito para todos chicos Estamos en un laberinto Madre mía Y aquí como voy a salvarme No 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 F F chicos F no 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 pues como Como subieron ahí arriba Ay no Por estar leyendo chicos Por estar leyendo A ver aquí tenemos una donación De Nancy Creo que ya la habíamos leído Me parece Van un poco lentas Las donaciones acá chicos Me aparecen muy muy después Ok vean 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 Kitty si logró sobrevivir Ey quien va a ganar el diamante Ahí se ve el diamante Quien lo gana Creo que nadie alcanzó ir por el verdad Creo que nadie alcanzó ir por el diamante Y han sobrevivido varios Han sobrevivido varios Quiero ver chicos A ver vamos a editar aquí Mientras se une una nueva ronda Me voy a Al directo Quiero ir al directo Aquí estamos Somos ya 8300 personas Wow chicos Muchísimas gracias a todos De verdad que Muchisísimas gracias a todos A ver más opciones Tenemos por aquí Habilitar chat en directo A ver aquí Dejen veo si puedo poner Vamos a ver si puedo poner Que solo los miembros puedan comentar A ver Se han guardado los cambios Dice A ver chicos Ahorita voy a ver si es cierto Ah sí, 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 el modo exclusivo para miembros está activado Muy bien chicos Muy bien chicos Ahorita los voy a saludar a todos Otra vez esto Ay no, otra vez Otra vez F Otra vez F ¿Cómo se suben? Eh, ayúdenme Ay, ya vi, ya vi las escaleras Ay, no, no, no voy a alcanzar ¿O sí? Ok, sí alcancé chicos Sí alcancé, sí alcancé Perfecto, perfecto Muy bien Aquí debemos estar a salvísimo Nadie me empuje Por favor No me estén empujando No me estén empujando suscriptores Ay no, un amigo se cayó Un amigo se cayó chicos Voy a ir al Streamlabs Esto se va a caer Esto se va a caer A ver Tenemos el modo solo para miembros Y solamente los miembros pueden comentar Dice ¿Cómo se hace para jugar? No entiendo Soy la mamá de Enzo Eh En la comunidad Bueno, ahorita en el grupo de Roblox Es donde está el enlace Le dan click Y ahí los va a mandar a Roblox directamente Y ya Se unirían al juego Nada más que ahorita Como ya tiene ratito que empezamos Y entró Bonnie Como ya tiene ratito que empezamos Pues lo más seguro es que no puedan entrar Porque ya está lleno el servidor Ahorita vamos a hacer otra rondita más No se preocupen A ver Estoy leyendo solamente a miembros ahorita Lucky saluda a mi hijo Gabito Un saludo Gabito Te mando muchos saludos Gracias por hacerte miembro del canal Eh Estefi Toscano También se hizo miembro Por acá tengo un super chat Dice Saludas a mi hija Francesca Ailen Se llama Desde Argentina Los mira siempre siempre También un saludito A Jonathan Alberto Que se hizo miembro Y Y por aquí se me están haciendo muchos miembros Ahora que está el chat Exclusivo Para miembros chicos Eh Sandra López Rojas Muchísimas gracias Por hacerte miembro del canal Bienvenida Bienvenido Bienvenidísimos Todos chicos Ahí los estoy leyendo en el chat Eh Los estoy leyendo en el chat Si ven poquitos comentarios Es porque solamente los miembros pueden comentar Misael García Dice salúdame Saludos Misael Gracias por ser miembro Eh Luqui Saludos Quien más Quien más Quien más Domenico Cabrera Saluditos Un saludito para Juan Pablo Desde Perú Saludos para ti Y a Blue Dice a Vito Jonathan Alberto Saluditos Y también para tu hermano Dylan Ey Se llama Dylan Como mi hijo Dylan Muy bien Ay Creo que me estoy escuchando acá Doble verdad chicos O no A ver Ah no 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 Estamos bien Estamos bien Perfecto A ver Como vamos con las rondas Ahorita como los estaba leyendo Me he perdido un poquito Eh Me he perdido un poquito Vamos a ver Tenemos a Bonnie Me ha encantado Ey Todo el mundo disfraces De algo De alguien Ahorita que entren A una nueva ronda Todo el mundo Escoja un disfraz Yo me voy a disfrazar De Luqui Xe Recuerdan ese video Ya vi el diamante Ya vi el diamante Creo que nadie lo ha visto Ay no me lo va a ganar No 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 Me lo va a ganar Me lo ganó el de naranja Verdad Uy chicos Quiero el diamante yo Le voy a ganar yo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es mío No Efe Me lo ganó ¿Quién me lo ganó? Ah ya se va Eh Not Pro Ay no sé cómo se llama Está muy difícil el nombre Pero me lo ganó ese que está vestido de naranja De Halloween Amigo Me ganaste mi diamante ¿Por qué haces eso? A ver Uy Chicos Cuidado No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Perdí Perdí Efe chicos Efe A ver Tengo más miembros del canal Omar Luna Saluditos También Paulina C Y Saluditos ¿Quién más tenemos por ahí de miembro del canal chicos? Brian Hola Luqui Junior Dice No puedo jugar Ahorita vamos a hacer una nueva ronda No te preocupes Aarón juega Saluditos Eh Y creo que es todo Creo que es todo lo que tenemos ahorita de De comentarios En el chat Chico naranja Dice ¿Por qué le quitaste el diamante? A ver Vamos a hacer otra ronda Del suelo es lava Para que entren más chicos A ver Voy a cerrar aquí Y vamos a hacer otra rondita Vamos 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 A ver Tenemos una donación Saluda a Gael Morales de Perú Hola Gael Morales Un saludito Su mascota se llama Jax Ey Me gusta Me gusta el nombre Me gusta el nombre de Jax Se oye muy muy padre A ver chicos Estoy haciendo la modificación Para que entren nuevos Ahí conmigo No se preocupen Vamos aquí al suelo es lava Estoy en servidores Disculpen si me pongo un poco nervioso Cuando hablo en directos Todavía no estoy tan acostumbrado Y me trabo muchísimo Aquí no hay edición Y se nota A ver Le voy a dar cerrar servidor Voy a darle cerrar servidor Y voy a configurarlo Para generar un nuevo link Listo He generado el nuevo link Y ahorita se los voy a pasar Y ahorita se los voy a pasar Chicos A ver Guardamos Perfecto Creo que ya Guardo por aquí Ahorita se los voy a pasar En las dos partes En la comunidad para miembros Y también se los voy a pasar En el grupo de Roblox Para que estén atentos A los dos lugares Ahí les va chicos Ahí les va Ahí les va Creo que puedo editar El mismo que tenía Ok Voy a editar el mismo comentario Que decía Únanse Le voy a poner ahora Únanse al suelo Es lava Y ahí le dan click chicos Ok Atentos todos los que son miembros Váyanse a la comunidad De mi canal Y déjenme entro yo Porque si no entro yo Este Pues ya que les grabo A ver Ahí voy Voy para adentro Espero que me den chance De entrar No me vaya a decir aquí Que está lleno Ok no Estoy solito Vamos a ver chicos Únanse a mí Únanse a mí ¿Quién más tenemos por aquí? ¿Tenemos más miembros? A ver Que se me pasan Que se me pasan Miembros Sandra López Miembro Omar Luna Miembro Paulina CI Saluda a Gael Ah si ya lo había dicho Y Franco Galván Franco Galván Nuevo miembro también Saluditos Juega Adobme Ey Voy a jugar a Adobme Con Con Cori Con Cori voy a jugar a Adobme Tal vez la siguiente semana Ya vamos a empezar Con el roleplay Pero a tope chicos Para que estén muy al pendiente A ver Jessica López Te damos la bienvenida también Saludos para Agustín y Pedro Que están viendo el directo Desde Chile Hay mucha gente de Chile Nilton Delgado también Saluditos Y bueno Creo que hasta ahorita Son todos A ver En miembros del canal Se me han unido Muy poquitos Entonces Les voy a poner el enlace Ahora En el grupo De Roblox Que ahí si están Como que más Más al pendiente Vamos al grupo Y para que entren nuevos Ahí les va chicos En sus marcas Listos Todo mundo En mi grupo De Roblox ¿Dónde está la liga? Está en el grupo De Roblox En el grupo De Roblox Mío Me pueden seguir Como Lucky Blox Yete pegado Ahí va Una Dos Tres Listo Ya lo abrí chicos Ya lo abrí para todos Venga 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 Uy no 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 Hola ¿Dónde puedo subir? Allá Mira Vean Luego van por el diamante Ay no 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 Ok Alcanzo Déjame el diamante Déjame el diamante Por favor No 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 Nadie me deja el diamante Ah Ah Se lo ganó No Está bien difícil aquí chicos Está bien difícil subir Vean No Va a ser imposible ¿Cómo? ¿Cómo voy a subir? No 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 Mejor ya no más quiero sobrevivir Ya ni quiero el diamante Hola No 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 Ayúdenme a subir Ayúdenme a subir Ayúdenme a subir Oh El diamante lo vimos Ey ahí está El diamante Me lo ganaron al final ¿Verdad? Si me lo ganaron o no Luqui salúdame Domenico Alonso Saluditos Saluditos Me ganaste el diamante también Todo el mundo me lo gana Hola Luqui Me llamo Arón Hola Arón Hola Estefi Toscano Me envía Saludos Saludos Estefi Saluda a mi hijo Tadeo Saludos Tadeo Eh ¿Cuál es el grupo de Roblox? Eh En Roblox me siguen como LuquiVlogsYT Y luego ahí hay un apartado que dice Eh Grupo Ahí se meten Y ahí va a estar el enlace también Para todos Y el enlace exclusivo para miembros Está en la comunidad de YouTube Ahí es donde lo pueden encontrar Para que se unan conmigo Hola Se me llenó aquí Luqui Para que vean Para que vean como entrar Y igual para los que están Ok Que quieran saber como entrar al grupo de Roblox También les estoy poniendo ahí El link en el chat Para que estén al pendiente Ahí lo voy a estar poniendo Ah perfecto Excelente Entonces Eh Blue ya va a estar poniendo ahí en En el mismo chat Para que ya nada más le den click así Directísimo Entonces así ya no batallarían tanto chicos A ver Tienen Tengo creo que nuevos miembros por aquí Vean Estamos en la mera cima Ahorita voy a saludar a los que han entrado Jessica López Franco Galvan ya Y el nuevo es Ignacio Alexander Bienvenido Bienvenido A ver Vamos a ver si nos comentó algo Saluda a mi hija Dafne Hola Dafne Espero que estés muy bien Muchísimas gracias por acompañarnos En el directo Acá vean Salúdame Y a mi hermano Eh No veo tu nombre amiga Saltas muchísimo Álvaro Un saludito para ti Y para Álvaro Eh A ver Vamos a ver Cuál es nuestra próxima ronda Sobrevivimos a esta muy fácil Eh Un doble de Karim juega Un doble de Karim juega Chicos Cada rato entran dobles Hace rato doble de Lucky Y ahora doble de Karim juega Chicos Voy por el diamante Debe estar aquí arriba Uy no me lo va a ganar Me lo va a ganar Me lo va a ganar Domenico Creo A ver A ver A ver A ver A ver Me voy a subir por este lado Uy No 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 me lo ganen Por favor A mi me gustan los diamantes Me voy a venir por acá Debe estar en la parte de mero arriba Creo que lo gano yo Creo que lo gano yo Eh moneda no quiero Quiero diamantes ¿Dónde está? ¿Dónde está el diamante? Y espero que esté aquí arriba Ya hice demasiado Uy chicos La carrera por el diamante Está extrema Ok Monedita Monedita Oh espero salir yo más cerca Que el otro amigo No 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 me lo ganó Gatito Azul Yete Doscientos Cinco No gano ni uno Ey Me mandaron Una Una Un sticker Roxana Ríos Saludito Roxana Muchísimas gracias Por ese sticker Dice Hey you Luqui Gracias por saludarme Estoy en la cuenta De mi hermano de Roblox Me llamo Rosalía Muchos saluditos Rosalía Ahí está el link chicos Para que se unan Todo el mundo está ahí Estrenando ya Sus emotes Ya vi que están estrenando Sus emotes Entró Pony Chicos Entró Pedro Pony Aquí Madre mía Me dice Pedro ¿Me saludas? Saludo Pedro Pony O como se llama A ver ¿Quién está jugando aquí? Eh Musi Gamer Musi Gamer Saluditos Ya vamos a empezar Nueva ronda chicos Cuatro segunditos Para empezar La nueva ronda Bajo el agua Dice esto Ok Bajo el agua Eh Yo no quiero estar Bajo el agua Yo no quiero estar Bajo el agua Me voy a poner por acá Ok 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 Tal vez aquí arriba Este Bien Tal vez aquí arriba Este a salvo Perfecto A ver ahora Aquí Creo que estamos a salvo Aquí chicos Lo que voy a hacer ahora Es habilitarle el chat Para que todo el mundo Pueda comentar otra vez A ver si puedo Muchísimas gracias A todos los que se están Haciendo miembros del canal Muchísimas Gracias chicos A ver me voy a meter por aquí Le voy a dar Editar video Después nos vamos A A A A A A Se han inhabilitado Las opciones de edición Para este video Eh ¿Por qué? A ver A ver Más opciones Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Voy a quitar el modo Solo para miembros Y voy a habilitar El modo lento Nada más Para poderlos leer Un poquito más Más fácil Ok A ver vamos a ver Si se actualiza esto Se han guardado los cambios Listo El modo para miembros Ya está deshabilitado Y todo el mundo puede comentar Ya chicos Los voy a estar leyendo ahí Conforme vaya pudiendo Venga Venga A ver ¿En cuál perdimos? Perdimos en el de bajo el agua ¿Verdad? Hola a todos chicos Hola a todos Miren ya todo el mundo puede comentar Ok Puse modo lento Y ni tan lento Está súper rápido el chat Así es muy Casi imposible entrar Leerlos Perdón Eh Saluditos para Daniela Saluditos para Valentina Saluditos para Jimena Saluditos para Juan Portela Saludos para Amanda Rodríguez Para Violeta Un saludito para Sofía Para José Luis Para Mateo chicos Saluditos para todos Ay 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 Y por estar mandando saluditos Ya volví a perder F chicos F No te veo Lucky Dicen ¿Por qué dicen que no me ven? Si se escucha ¿Verdad? Espero que si Roxana Ríos envió un súper chat Muchísimas gracias Roxana Ríos Por ese súper chat Ok Ahora no me puedo mover aquí Ah si 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 Perfecto Vamos a ver cuál es la siguiente ronda Vean cómo están allá Hola Todo el mundo está sobreviviendo Eh Hola a todos Saludame Dice Progion Bajo Roblox Saludos Saludos amigo Aquí al lado Pedro Pony Wow chicos Muchísimas gracias a todos Por estarme acompañando aquí Ya saben que los quiero muchísimo Estoy muy agradecido Por todo el apoyo que me dan Ya somos más de un millón De suscriptores chicos No me lo creo Ya ni vi Si ustedes me pusieron De quién creen Que me voy a disfrazar En Halloween A ver Ustedes de qué se van a disfrazar En Halloween Me interesa saber eso De qué se van a disfrazar En Halloween A ver Voy a leerlos A ver de qué se van a disfrazar En Halloween Ajá A ver qué dicen Qué dice todo el mundo Oigan aquí no salen Diamantes ¿Verdad? A ver Qué dice todo el mundo De qué se van a disfrazar No los leo No los leo Tengo que pagar Lucky Saludame Hola Lucky Hola Uy cuidado ¿Dónde estaré a salvo chicos? Uy aquí Pues me voy a poner aquí Pero no creo que está No creo estar a salvo aquí Es allá arriba Uy no Rápido 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 Y vean Vamos a hacer una torre humana De Roblox Vamos Una torre de monitos De Roblox Ay No se empujen No se empujen No se empujen Todo el mundo quietos A ver Yo de Spider-Man Dicen que se van a disfrazar De Spider-Man Wow De Siren Head En serio Tadeo dice que de Siren Head Ala chicos Ese está padre Ese de Siren Head Está padre De unicornio Madre mía De unicornio No me imaginaría Que se iban a disfrazar De unicornio A ver ¿De qué más se van a disfrazar? Esto me está interesando bastante ¿De qué más se van a disfrazar? De fantasma Ok De fantasma también está padre De la Llorona De la Llorona No me deja entrar Dice Es que se llena súper rápido chicos Son bastantes los que quieren entrar Y a veces es difícil que entren todos Pero Bueno Va a haber muchos más directos No se preocupen Va a haber tiempo para que entren Vamos a ver Vamos a ver Yo me voy a vestir de brujita ¡Ey! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! De brujita me gusta Ay, ay, ay A ver Estamos en una nueva zona ¿Cuál es lo más alto? Es allá arriba Vean Vamos para allá Vamos para allá Rápidamente, rápidamente Me tengo que salvar Para poder saludarlos Porque si no Ando perdiendo toda la ronda chicos Por no poner atención aquí al juego A ver Aquí no me empujen Sean buenos suscriptores Si no me empujen Por favor Ok A ver Loquillo Me voy a disfrazar De Freddy ¿De Freddy? ¿De Freddy? ¿De Five Nights at Freddy's? ¿O de Freddy Krueger? De Batman No, no Ya me empujaron Chicos, no ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me empujan? ¿Por qué me empujan? ¿Por qué me empujan? Salúdame por favor Dice Rogelio Creo que era Rogelio Saludito Rogelio ¿Cómo entro? Blue está spameando por ahí El enlace chicos Pero lo más seguro Es que ya está súper lleno aquí Ese es el problema Por eso no pueden entrar todos Lucky Salúdame Yo De un personaje de Minecraft Se van a disfrazar De un personaje de Minecraft Ok 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 Perfecto Muy bien Pues están muy padres Sus ideas de disfraces No han dicho la mía chicos Va a ser una sorpresa Que también en la comunidad Les voy a publicar De qué me voy a disfrazar Para que vayan viendo chicos Muy al pendientes ahí De la comunidad en YouTube Vamos a una ronda más A ver El diamante ese ¿Quién lo gana? ¿Cómo suben ahí? Yo de seguro no Ya no gano ni un diamante Ya Ya me rendí chicos Ya me rendí a eso Ya estoy aquí en la cima Por lo menos Espero estar a salvo Y que los suscriptores No me empujen Ya aunque sea ¿Verdad? A ver No puedo entrar al juego Los sigo leyendo chicos Yo de Spider-Man Ah Otro Spider-Man Me disfrazaré de Sissy Wow Eso estaría muy padre De Sissy está increíble Chicos recuerden Apoyar con un like Chicos Es cierto Ya me empujaron Ya me empujaron No, no, no No me dejan ni leer el chat Me empiezan a empujar Chicos ¿Por qué hacen eso? No Mi cabeza salió volando Ay no chicos Bueno Por lo menos He podido saludar A muchos de ustedes Que es también lo que quería Platicar un poquito Con ustedes Saludarlos Jugar un poquito La verdad es que no No me puedo concentrar mucho En el juego Y leer los comentarios Pero intento Incluir a la mayoría Que puedo Emma Saludos a Emma Saludos Ahí está comentando En el chat Me voy a disfrazar De Momo Ay no, no, no Ese sí me da miedo Ese sí me da miedo Espero no encontrarme Con Momo en Halloween Ese sí me da mucho miedo De Ghost Rider Wow Yo quiero disfrazarme De Arlequín Eh Nos ha llegado Un super chat aquí Eh Creo que Creo que ya lo había leído Chicos No estoy seguro Sí, sí, sí Es el de Francesca Alien Desde Argentina Ok Estamos en una nueva zona ¿Esto qué es chicos? Es como una especie De De castillo ¿Qué es esto? A ver Vamos a la parte De acá de arriba A ver si podemos Salvarnos aquí Uy cuidado Casi me caigo eh Casi me caigo Uy Espero que estemos A salvo Venga Uy chicos No, 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 no Ok Estoy en la parte alta Aunque no en la más alta Y eso es un problema Ok Aquí estoy en la más alta Se me cae el mono Ok Aquí, aquí, aquí Nadie me empuje Nadie me empuje Por favor Por favor No, 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 no ¿Qué hacen? ¿Por qué me empujan? No Me siguen empujando chicos Me siguen empujando los suscriptores ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? A ver Aquí, aquí Todos quietos Todos quietos A ver, a ver Congelado Todo mundo congelado Por favor Todo mundo congelado Por favor Ok Sobrevivimos Bien, 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 bien A ver Pues yo creo que Una última ronda Chicos Una última ronda Voy a cerrar este Y para que entren Los últimos Ok Muy bien Ahí les va chicos Muy atentos todo mundo Se los voy a poner En la comunidad otra vez Para que estén atentos Todo mundo muy atento Para que puedan entrar Al juego Me voy a ir aquí A juegos Muy bien Rápidamente Blue ya está Spameando el grupo Para que vayan al grupo Para que vean el enlace Ok Muy bien Todo mundo preparado Todo mundo preparadísimo Para que puedan entrar Al juego Ok A ver ¿Dónde está El de suelo es lava Está por aquí Me voy a meter aquí Vamos a servidores Voy a cerrar el servidor Va a sacar a los que estaban ahorita Y van a entrar 15 chicos 15 son los que me permite El servidor que entren Así es que todo mundo Bien listo Bien listo Me voy a configurarlo Voy a generar Uno nuevo Listo Ya he generado Un nuevo link Vamos a cerrar este servidor Perfecto Creo que tengo nuevos miembros Omar Luna A ver Cerramos Me voy a unir Me voy a unir yo primero Porque si no me ganan Y ahora sí Una vez que ustedes vean Que yo estoy unido Voy a ya poder Publicarles los enlaces A ver Esperando un servidor Disponible dice A ver A ver A ver A ver Listo Perfecto Vamos 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 Apúrate Roblox Por favor Ok ya estamos ahí dentro Perfecto Ahora me voy a Configurarlo Voy a copiar el enlace Todo mundo atentos Toda la comunidad de miembros Atentos Porque voy a editar Aquí donde dice Únanse Al directo Lo voy a publicar Ya está publicado En la comunidad de miembros A ver Todos los que son miembros Vayan rápidamente A ver si pueden Unirse conmigo Rápido todos Rápido todos Porque después Lo que voy a hacer Es que Ese enlace Lo voy a pasar Para todos los demás Para llenar aquí El servidor Estoy solito chicos A ver si solito Alcanzo A agarrar el diamante Ya sería mucho que no ¿No? Ya sería mucho que no Ya sería mucho que no ¡Eh! Tengo el diamante Tengo el diamante También les recuerdo Que los que se hacen miembros Con el segundo nivel Que es Súper lookito Los voy a agregar Como amigos En Roblox Y así No tienen que esperar Nada chicos No tienen que esperar Ningún enlace Porque Este Van a poder unirse Así directamente Nada más le dan Seguirme Y ya Daniel Torres Se ha hecho Miembro del canal Saluditos Daniel Torres Y vean esto He sobrevivido Solo Solo Eh ya están Ya están entrando Todos los que están Entrando ahorita Deben ser miembros Me imagino Porque Este El enlace estaba exclusivo Voy a pegarlo ahora En el grupo de Roblox Chicos Así es que Muy atentos al grupo de Roblox Que ahí si está Todo mundo Ya Esperando A ver Cuántos alcanzan a entrar Ahí les va el enlace En el grupo de Roblox Mi grupo se llama Tal cual Luckyblox GT Anuncio grupal Ay no No me dejó Esperen que no Que no me dejó Ponerlos Esperen que no Me dejó Ponerlos Estamos Ahorita como Siete Ocho Ahí adentro A ver Esperen Esperen Voy a copiar El Voy a copiar El link Y Ahí estamos Ahora si Chicos Muy atentos En mi grupo Ahí voy para allá Y ahora si Ahí va No me deja ya No me deja ya Ponerles ese Ese enlace Chicos A ver Se lo voy a pasar A Blue por Discord Para que se los spamee El A ver Me voy aquí a general Ay 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 No 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 Que estoy haciendo Que estoy haciendo Que estoy haciendo Voy a cerrar esto Ok Y aquí Le voy a pegar El enlace Ahí Blue se los va a estar Spameando chicos En el chat Para que todo el mundo Entre Ahí está Ahí está Listo 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 Hay un nuevo miembro más A ver Quien es Juega con Luan Saluditos Luan Un saludito Eres nuevo miembro Y ya debes tener ahí Tu enlace Para que entres Con nosotros A ver No sé si Blue Todavía estaba por ahí Y si nos ayuda A Eh Ah no Ya 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 Es que como que veía Que nada más estaba El monito ahí parado Pero ya 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 se movía Ah ok Estaba parado Porque estaba configurando Lo del enlace Te puse en Discord El archivo Ajá Este para que El archivo El link Para que se los pongas A ellos aquí En el chat Ah ok El del juego Ya yo estaba poniendo El del grupo Ah ok ok Pon el de Es que en el grupo Me apareció como censurado Ah ok Ya ya lo estoy poniendo Para que se despegaste Ok Ah si Ya 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 está Ya está Blue les está poniendo El enlace Para que entren chicos Ese enlace ya es público Todo el mundo puede entrar Y ya 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 se llenó Ja Ya se llenó Súper rápido Súper rápido Entran todos Wow Ey Excelente Excelente Muy bien Aquí entró Gabito Entró Eh Omaris Alessandro Java Entró Caripeluche Gamer Un montón eh Un montón de nuevos Que no había visto Vean este tiene como Mi pelo chicos Uy cuidado Cuidado Ese tiene como Mi pelo Pero de colores Nunca había visto Ese pelo en el Catálogo de Roblox Ustedes ya Oigan este si como que Es Luqui Exe no Es como A ver Esto es Luqui Con Karim Juega Con Luigi Es una mezcolanza De un montón De Que tipo de fusión Fue esta Que tipo de fusión Fue esa Ay Ay Ya vamos a iniciar Una nueva ronda Y vean Todo el mundo Está saltando Allá Ya quieren entrar Wow Muy bien chicos Muy bien A ver Los voy a hacer Los voy a estar leyendo Estoy haciendo tarea Dicen Bueno bueno Primero es la tarea Y después ya Y después ya jugamos Primero la tarea Primero lo primero chicos No se preocupen Que para jugar Tenemos bastantito tiempo Uy A donde me voy Esto creen que sea Lo más alto Yo creo que aquí No voy a sobrevivir Ni de chiste Pero bueno Vamos a quedarnos aquí A ver si Sobrevivimos Vamos a tener que hacer Una torre aquí De monitos de Roblox Una torre gigante Uf Vamos 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 Ay 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 Ok Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Aquí estamos arriba De todo el mundo chicos Ay no 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 Cuidado 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 Ah Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Oigan chicos Este El día de hoy A las 6 15 No 6.30 6.30 Chicos A la hora que siempre Publico video Van a tener video En el canal De Sponj Hay un nuevo mapa Que yo no había subido Y la verdad que me gustó Bastante Así es que para que vayan Y lo chequen chicos Dice un amigo Que su tablet Ya no tiene batería Ay amigo F F Por eso Ya terminé mis tareas Dice alguien Eh Hurra Ya tienes el fin de semana libre Para jugar lo que quieras Para jugar Lo que quieras Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Pues vamos a hacer Un par de ronditas Más chicos Y yo creo que hasta aquí Lo voy a dejar Muchísimas gracias A todos los que se han unido Muchísimas gracias Mapa elegido A ver Quiero el diamante Quiero el diamante Quiero el diamante El diamante es mío El diamante es mío No 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 me lo dejan No me lo dejan Ay chicos Mi mono se aferra A agarrarse por fuera Ay no Es más No voy a acabar directo Hasta ganar un diamante Ya está Está decidido Está decidido Está dicho Hasta que no gane un diamante Yo No acabo directo Bienvenido a Alan Adrián Alaba Salazar Por hacerse miembro También Izzy Ey Izzy se ha hecho miembro del canal Muchísimas gracias Izzy Un saludito para ti Y bueno Está creciendo la comunidad Muchísimo Muchísimas gracias a todos Vamos 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 Aquí Si vamos a sobrevivir 9 segundos Y en el siguiente Chicos El diamante Será mío El diamante será mío A ver Por favor Todos los que están aquí adentro conmigo Denme chance Denme chance El chiste es salir del lado Donde está el diamante Yo me voy a poner acá En una orillita Nadie me siga Ey No me estén siguiendo Eso es trampa No pero también creo que nos Nos pone mero en medio ¿Verdad? Cuando empezamos una ronda Me parece que sí A ver chicos 14 segundos Para iniciar Rondita nueva Ya hasta se me está yendo La voz de tanto Que hemos hablado aquí ¿Eh? Una disculpa Si de repente Me trabo Y se me va la voz Chicos Se me acaban las palabras A ver El mapa elegido A ver Vamos rápido Rápido ¿Dónde salí? No Salí súper lejos ¿Verdad? Si el diamante ni se ve Aquí ni diamante había Nah Pues como Así no Así no Así no Así no No había diamante aquí No había diamante Me voy a agarrar aquí Unas Unas moneditas Aunque sea Y todo el mundo baja Por andar bajando conmigo Van a perder igual que yo A ver Creo que sí me alcanza el tiempo Para subir Vamos Vamos Perfecto Muy bien Muy bien Ya estamos acá arriba Estamos a salvo Este mapa está fácil Chicos ¿Y esto que dice Bank? ¿Qué? Es de un ser ¿Esto que dice Bank qué es Chicos? Ah no No es nada Es como una Una banderita O algo así ¿Hay mejoras en este juego? Me parece que sí A ver Me compro una mejora Chicos ¿Cómo ven? Este coso vale ¡Hola! 400 Robux No Ni de chiste Ni de chiste ¿Qué les pasa en este juego? ¿Hola? Ah ya ya Sobrevivimos Uf Perfecto Perfecto Muy bien A ver ¿Esto ¿Esto qué es? 35 Robux Pero no sé ni para qué sirve No, 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 no No chicos Vamos a seguir así Vamos a seguir así A ver Voy a seguir saludando Mientras empieza la siguiente ronda ¿Quién me pide saludos? Dicen que Among Us Among Us Pues el lunes El lunes hacemos un directito de Among Us A ver si nos podemos poner de acuerdo Con Corey Con Blue Con Easy Para hacer un directito todos Al mismo tiempo Igual Easy ¿Qué les parece? ¡Hala! ¿Y ese amigo qué le pasó ahí arriba? ¿Y ese amigo qué le pasó ahí arriba? ¿Cómo? ¿Cómo quedó ahí flotando? ¿Cómo hace eso? No tengo ni idea ¿Cómo hace eso? Ay no, 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 no F No, no, no A ver No, 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 no Ya perdí Ya perdí, ya perdí Ok, ya estoy aquí arriba Aunque no es la parte más alta Creo que vamos a perder aquí Definitivamente creo que vamos a perder aquí Saluditos para Ami Rosdetti Algo así Sí, sí, sí Creo que sí Para Santiago Para Eduardo Para Lisette Para Elías Saluditos para Martín Saluditos para Sebas Para Julián Para Manuel Para Víctor Para Ezequiel Ay madre mía Ya me caí Me empujaron otra vez ¿Verdad? Saluditos para Valentina Para Karina Para Camilita Para Vivian Paredes Que dice F Oigan ¿Y este coso que anda aquí Nada más rondando o qué? ¿Tú qué amigo? ¿Tú qué? Si te agarro ¿Qué pasa? Creo que nada A ver Nueva ronda Un amigo se quedó ahí Súper buggeado Vean ¿Qué te pasa amigo? Baja ¿Qué haces ahí? ¿Cómo le hizo Para quedarse ahí? Tres segundos Y vamos ya Por la última ronda Esta es nuestra chicos Vamos Vamos No, nadie me deja subir Es que No, 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 no Así no se puede ¡Hala! No, ¿Cómo suben tan rápido? No, imposible chicos ¿Eh? Imposiblísimo Miren O sea, yo llegué Como tres horas después Tres horas después llegué No me lo creo Seguimos con las Fs Todo el mundo poniendo F Ahí en comentarios Por favor Estrenen sus emotes Todos los que son miembros Estrenen sus emotes chicos Quiero verlos ahí en comentarios A ver Saluditos Para Ah Yoshio Sánchez También para Valentina Saluditos Para todos Para todos Muchísimas gracias por unirse aquí Conmigo Esta lava de este juego Me encanta Como se ve Se ve increíble Se ve súper padre chicos A ver Última ronda Y ahora sí En esta tiene que ser chicos Últimísima ronda Todo el mundo atento Todo el mundo listo Que aquí ya terminamos Aquí terminamos ya A ver Aquí terminamos ya Aquí terminamos ya Vamos 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 Doble F Dicen Diez segundos Para la última ronda Chicos Muchísimas gracias Por haberme acompañado Saludos para Eric Yael Saluditos Ok Ya va a empezar la ronda Chicos Atentos 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 Ok ¿Cómo subo? ¿Cómo subo ahí? No ¿Cómo suben ahí? Ahí no sé ¿Cómo subir? ¿Cómo suben ahí? Ahí está el diamante Arriba Pero Es imposible Ya desapareció De hecho No Era imposible Agarrar ese diamante De ahí No sé Cómo Cómo había que hacerle Estaba demasiado complicado Ahí no 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 Uf Espero aquí estar a salvo Aunque no No creo No chicos Ya perdimos todos aquí Uy 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 Voy saltando por esto Que apenita se ve Apenita se ve No ya Pum Perdidos No A ver chicos Yo creo que hasta aquí Lo voy a dejar Definitivamente Nunca voy a conseguir Mi diamante Nunca lo voy a conseguir Lo conseguí en una ronda Solo ¿Qué le pasa a nuestro amigo? Ahí sigue Chicos Todo el directo Se la pasó ahí Flotando F F Por nuestro amigo Que se la pasó flotando Pues chicos Yo creo que ya Hasta aquí voy a dejar el video A ver si todo el mundo Se pone aquí a bailar conmigo En Roblox ¿Se puede aquí o no? A ver Diagonal E Dance Ahí está Ahí está No se me quita Se me quita Porque me empujan Ahí está No se me quita Porque me empujan Nadie me deja Ni bailar Pues chicos Yo creo que hasta aquí Voy a dejar Este directo ¿Qué les ha parecido? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Díganmelo aquí En comentarios Muchísimas gracias a todos Por haberme acompañado Blue Blue si estás aquí Si me estás escuchando Métete para Despedirnos Por favor Hola Hola Ah oye Estás al Al toque Al pendiente Siempre No traigo nada de lag ¿O qué? Eh Ah sí Pero te estoy escuchando En el discord Ah ok Ok Ando enfiando demasiado Aquí en el suelo El lava Este Pierdo a cada rato Y bueno Ya Hasta ahí lo voy a dejar Muchas gracias Blue Por haberme acompañado Y por estarme ayudando Aquí en el directo Este Lleno de F's Hombre Saludos a todos Muchísimas gracias Por acompañar a mi hermano Luke En el directo Recuerden dejar su like Si quieren más directos Así que pues nada Muchísimas gracias a todos Uy Bueno Qué gran F acabo de ver En el directo Acabas de caer No 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 Eso ha sido increíble Pero bueno Listo Ahí lo dejamos Este Muchas gracias Blue Muchas gracias a todos Nos vemos chicos Muy al pendiente A las seis y media Se publica video de Sponge Para que todo el mundo Esté ahí al pendiente Y ahora sí ya No me enrollo más Ya saben que los quiero Un montón Que nos vemos Muy pero muy pronto Adiós chicos Todo el mundo Despídase Bye 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 Voy a cerrar aquí El de Roblox Y listo Ya está ahí La imagen de fondo Nos vemos chicos Finalizo stream Bye bye Ya está ahí ¡Gracias!